¿Qué es la sociedad organizada en clases? 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 ¿Qué es la sociedad organizada? ¿Qué es la sociedad organizada en clases? ¿Qué es la sociedad organizada en clases? La monarquía es una forma de gobierno donde el que gobierna es el rey. Inicialmente este rey tenía la función también de sacerdote, era el jefe religioso, era el gobernador de la ciudad, era el que administraba las riquezas y el que vivía en el templo o palacio. Inicialmente en la parte de arriba, se gobernaba toda la región en base a gobernadores o jefes. El lugar se va a convertir en la máxima autoridad que va a dirigir el ejército y va a nombrar a gobernadores en las ciudades sometidas. Así se convierte por ejemplo el del rey que era sacerdote en un rey guerrero que va a vivir también en el palacio. Se van a construir para ese rey guerrero palacios. Inicialmente el rey era sacerdote, ¿se acuerdan? Aquí el sacerdote es rey que va a vivir en Osigurab y el rey guerrero va a vivir en palacios. Dentro del factor ideológico, todos los pueblos de la antigüedad van a ser politeístas, incluyendo en el Mesopotamia. Eso quiere decir que van a creer en muchos dioses. La religión está relacionada con elementos de la naturaleza, eso lo vimos en la prehistoria. Los adoraban a la tierra, a la lluvia, al viento, a las montañas y con la observación de las estrellas. Los sumerios por ejemplo agruparon a sus dioses en triadas, como lo hacemos en el cristianismo, en la religión católica. El Padre dijo al Espíritu Santo, aquí tenían al dios Anú, Enlil y Ean. Anú que era el dios del cielo y la creación. Enlil, dios de los humanos y Ea, diosa de las aguas. Cada ciudad-estado tenía sus propios dioses en honor al cual levantaban un segurado, un palacio-templo. Y también escupían, aquí vemos el arte como respuesta al factor ideológico. Vemos la escultura de dioses, la diosa Ishtar. Y la arquitectura respondiendo a la parte ideológica, la creación de sigurat o templos, templos, palacio. Para adorar a los dioses o donde va a vivir el rey sacerdote. Entonces cuando una ciudad se alzaba sobre otras ciudades, pasaban a ser dioses locales o nacionales. Narduk va a reemplazar a Enlil cuando Babilonia se impone a Nipurna. Enlil cuando Babilonia se impone a Nipurna. Enlil cuando Babilonia se impone a Nipurna. Enlil cuando Babilonia se impone a Nipurna.